Críticas al programa Viva la Vida por los comentarios sobre Amaya, dijeron, le veo a la axila y no quiero ni imaginarme lo otro. No muy afortunado. El calificativo es Marcelo, yo supongo que vosotros sois personas inteligentes y ya sabéis por dónde va el... Sí, ya, ya. A mí me parece maravilloso, don Alfonso, que esta chica... Bueno, una ingle con vello es una ingle poblada, o una axila con vello es una axila poblada. Incluso una ceja es una ceja poblada y lo suyo es que esté poblada, es lo natural, es también una ingle natural. Un pueblo despoblado es un pueblo triste, un pueblo poblado es un pueblo alegre y una ingle poblada es natural, o sea que depilarse la sería antinatural. Igual que las cejas están ahí para protegerla del sudor de la frente, para proteger los ojos, eso tiene que estar ahí, eso tiene que tener pelo. Y otra cosa es que te guste o no, te puede gustar o no te puede gustar, pero sinceramente el señor Arrabal creo que fue el que hizo el comentario. ¿Qué es lo que tendrá ahí abajo? Pues ahí abajo tendrá un gato negro acostado, ahí tendrá más pelo que la alfombra de la casa de los 101 dármata, o tendrá la cabeza de Marcelo. Pero lo que sí que es verdad que esto es señal de libertad, don Alfonso, porque esta chica es libre, esta chica no se rica a la esclavitud de ciertos cánones de belleza que dice que hay que depilarse y que o utilizas la maquinilla o no eres normal. Yo insisto, Amaya, esto para mí es un olé y supongo que la pregunta, ¿qué es lo que tendrá ahí? Pues la cabeza de Marcelo. Gracias Sevilla, mañana espero su opinión sobre el año chino.